2 minutos pasan de las 8 de la mañana, nos metemos con más información. Ayer mucha gente en Mendoza empezó a preguntarse, ok, ¿qué necesito para poder cruzar la cordillera y tener 3, 4, 5, 11 días en el vecino país de Chile? Desde el 1 de enero se puede cruzar y nosotros le vamos a dar la bienvenida a quien está del otro lado para comentarnos un poquito más sobre los seguros que te van a pedir. Sobre todo, Juli, porque hay que ver qué costo tiene. Tenés que sumarle algunas cosas. El costo del PCR que te lo van a pedir, el costo del seguro que también te lo van a pedir. El tema es cuánto sale un seguro para ir ya calculando de a poco el costo de las vacaciones. De seguros sabe mucho Daniel Siso de Apascullo. Daniel, ¿cómo va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, Julián, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué de todo esto nosotros ya tenemos en claro? ¿Cuáles son los puntos que aún no conocemos, tanto en los seguros médicos que nos está exigiendo Chile como en lo que se puede llegar a pedir especial en materia de vehículos? Sí, correcto. Tu pregunta es muy atinada, Julián, porque, bueno, cuando uno habla de seguros al viajero, hay un abanico muy amplio de coberturas. Claro. Esto va a cubrir desde la pérdida del equipaje a tener que afrontar gastos por PCR o alojamientos. Entonces, siempre es conveniente, digamos, consultar con el productor asesor de seguros en este respecto. Y acá hay algunas sugerencias que hacemos desde nuestra asociación. En primer lugar, digamos, tener en cuenta el ámbito de la cobertura. Esto es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunas compañías que ofrecen productos que solamente van a cubrir en el ámbito nacional. Si hay personas que van a viajar a los vecinos países, bueno, es conveniente que en su seguro se aclare, digamos, que la cobertura va a ser de índole internacional. Esto en primer lugar. Con relación a la cobertura, bueno, en el caso de Chile, nos está pidiendo un seguro que cubra enfermedades de COVID. Sabemos de que el sistema sanitario en otros países, aun cuando sea público, no es gratuito como en nuestro país. Y esto es caro. Por lo cual, digamos, tenemos que tener el recaudo de que vayan a parar aquellas posibles contingencias de contagio de COVID en otros países. Y acá, Julián, es importantísimo que tengamos en cuenta la forma en que se va a brindar este tipo de servicios. Porque pueden haber dos maneras. Puede haber uno que sea prestacional, que en este caso es lo más adecuado, y uno también debería saber, si va a un determinado lugar a vacacionar, en qué lugar sanitario a mí me pueden llegar a atender por una urgencia médica. Obviamente deberé tener el... Daniel, sí, paremos ahí. Uno contrata el seguro médico, va a Chile y sabe que está cubierto en, por ejemplo, 30 mil dólares. En el equivalente en atención médica a 30 mil dólares. Uno, ¿cómo puede saber a dónde le darían esa atención? ¿Qué es lo que vos estás planteando? ¿Cómo podría yo tener presente de antemano el lugar donde me atenderían? Justamente por esto, Julián, porque en la póliza de seguros que uno contrata, debe declarar, dentro, aparte de la declaración jurada de enfermedades preexistentes y del estado de salud, uno debe declarar el lugar donde va a ir a vacacionar. O la zona en la cual va a ir a vacacionar. Y en este caso, la compañía que preste este servicio nos tiene que informar cuáles son los centros asistenciales en esa zona a los cuales nosotros debemos recurrir ante una urgencia médica. Daniel... Esto sería lo ideal. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que otra metodología de los seguros es el resarcitorio. ¿Qué implica esto? Que yo tomo el seguro, pero si llego a tener una urgencia médica, yo tengo que afrontar todos los gastos médicos, sanatoriales, de estudios, farmacéuticos, pedir factura de estos servicios y cuando regreso a mi país, la compañía me lo va a reintegrar. Por lo cual, digamos, por ahí, si llegara a ser en esta metodología de prestación, bueno, uno debería contar con cierto dinero extra, digamos, en caso de que alguno de los miembros de la familia pudiera llegar a sufrir algún tipo de este tipo de urgencia. Te frenamos ahí, Daniel. Ayer hablábamos de seguros en 12 mil pesos por persona aproximadamente, que te van a cubrir, teóricamente, esos 30 mil dólares. Supongamos que uno va, se enferma, necesita internación, le facturan por 20 mil dólares. Llega a la Argentina, eso la aseguradora, ¿te lo devuelve en cambio oficial, digamos? Sí, por supuesto, Julián. ¿Te lo devuelvo? Porque todos los reintegros que se hagan en el país tienen que ser en pesos a dólar oficial. Ojo ahí entonces. No se pueden reintegrar en dólares. Ojo en ese punto. Sí, sí, sí. Y lo que vos preguntabas, Julián, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay seguros que te van a cubrir en forma individual, pero también hay otros seguros que aseguran en forma grupal, es decir, a un grupo familiar reducido de cuatro personas, o la familia normal, típica, pero, digamos, también hay que tener consideración en esto. Son algunas sugerencias que uno debería tener la precaución de contar con esto. Y si las personas van a transitar en su propio vehículo, bueno, también deben contar con otro seguro que es exigido en el caso del país vecino de Chile, que es el seguro obligatorio de personas extranjeras. Más comúnmente conocido por sus siglas, el SOAPEX. Exactamente. Dani, te quiere preguntar Agustina Fiadino. Bueno. Sí, sí, Agustina. Hablábamos recién de un precio, te dice más o menos 12 mil pesos por persona. ¿Es eso lo que debemos más o menos contar para pasar al vecino país? Sobre todo considerando, uno agarra la calculadora y dice, bueno, ¿puedo pasar? ¿Cuánto me va a salir el PCR? ¿Cuánto me va a salir el seguro? No sé si cambia un poco, hablabas hace un ratito, de lo que cuesta por grupo familiar. Quizás allí se pueda abaratar un poco, ¿no? Sí, Agustina. Siempre, digamos, conviene tomar este tipo de seguros en forma grupal. Claro. Porque deberíamos contar aproximadamente a partir de 20 mil pesos, porque, bueno, la oferta es muy variada y depende de la cobertura que tomemos, hay o no posibilidades de anexar a nuestro seguro coberturas adicionales, pero tenemos que contar más o menos entre un rango de 20 mil y 60 mil pesos por grupo familiar en el caso de que quisiéramos ir al vecino país de Chile, por ejemplo. Y en ese caso, si yo contrato con cualquier empresa, con cualquier aseguradora, ¿tengo alguna forma de saber si esa aseguradora está autorizada por los organismos pertinentes para que eventualmente yo me asegure que si me pasa algo en Chile, me van a cubrir? Sí. Es muy atinada tu pregunta, Agustina, porque esto es como, por ejemplo, cuando uno tiene una dolencia. Si me duele la muela, no voy a ir al oculista para que me recete alguna medicación. Voy a ir al dentista. Cuando uno va a contratar cualquier tipo de seguros, necesariamente tiene que recurrir al especialista, que es el productor asesor de seguros, quien nos va a informar no solamente lo que nuestro seguro cubre, sino también lo que no cubre, cuáles son las precauciones que debemos tomar al viajar. Y obviamente nos va a ofrecer una compañía de seguros que sea solvente, que ante la ocurrencia de un siniestro pueda responder adecuadamente. Bien. Daniel, la última de mi parte. ¿Empezó una serie de preguntas del mendocino por estos seguros y por las ganas de ir a Chile? Bueno, la verdad, Julián, que hasta ahora yo creo que la mayor afluencia de turistas va a ser del vecino país hacia el nuestro y no a la inversa. No, sin duda. Pero lo cierto, digamos, es que ya hay algunas personas que nos están consultando respecto de este tipo de seguros. Sí, ya están previendo, digamos, sacando los números. ¿Y los precios son esos, digamos? ¿Los precios van de 12.000 para arriba? ¿Qué otros manejas? Y te digo, para un grupo familiar hay que considerar un abanico de 20.000 a 60.000 pesos aproximadamente por grupo familiar. Está bien, está bien. Depende, como decíamos recién, de la cobertura que quieran contratar, de la cantidad de personas que viajen, si quieren anexar o no coberturas adicionales, que por ahí es conveniente. Bueno, esto. Y también, digamos, lo importante, Julián, es adecuar el seguro a nuestras necesidades. No yo adecuarme al seguro, sino que debe ser a la inversa. Me encantó ese último detalle, un dato que lo tenemos que tener en cuenta y lo tiene que tener presente el que decida, en definitiva, dar el paso y viajar a disfrutar sus vacaciones allá. Daniel, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes.